Al principio un poco me costó, pero bueno, después del primer gol agarré confianza de vuelta, me solté y eso generó a que tuviera un mejor partido. La verdad que me sentí muy cómodo, llegué muchas veces al área desde esa posición y eso era lo importante. Yo estaba muy ansioso, yo casi no dormí en los céspedes, en la concentración de una ansiedad muy grande y ahora cuando estaba calentado y mire para Carrasco y me llamaste, fue una cosa que fue increíble. Cuando aconteció el penal, yo miré a Tuna y hablé, déjame pegarle, ya estamos ganando de 4 a 2, pero que Tuna tiene una personalidad impresionante y habló para mí que si yo pegase el penal y de repente pegarle afuera, iría a ser una cosa complicada. Hay creo que una regla de que por ahí hay que le hacen el penal, si no está el morro dentro de la cancha le pega a ese jugador y bueno, uno también es 9 y a veces tiene que ser un poquito vista.